¡Muy delgadito! ¡Muy delgadito! ¡Gracias a Ronald! ¡Y siempre cortando el cabello me da mal! ¡Si me lo quería! ¿Dónde está la corta? 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 ¡Sí! Está recto aquí. ¿Dónde van los microluxes? ¡Se llama! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Se me piden que se llaman! ¡¿Qué onda el mero diputado?! ¡El diputado! ¿Dónde está el PSN? ¡Ah, no! ¡El PDC, perdón! ¡El PSN era! ¿El PSN era? ¿No era el PDC? ¡El hermano de Marenga! ¿Te parece? ¿Cómo te va a pasar a la cartilla? ¿Cómo te va a pasar a la cartilla? ¡El PDC! ¡El PDC! El PDC! ¡El PDC! ¡El PDC! ¡El PDC! ¡El PDC! ¡Ah, yo le dije a él! ¿Vas que se acuerda que le dije yo que allá andaban? Nos metió en el IDO... ¡El PDC! ¡El PDC! ¡Ah, el Charco! ¡Sí! ¡Pero es que es la mamá o frio! ¡Es! ¡Dice de que... ¡Dice de que! ¡Son primos! ¡Ahí si son primos son familia! ¿O no son primos nada? ¡No! ¡Mentira son! ¡Mentira son! no dice que a ustedes parecen no pero yo me confundí ya que eran familiares yo le pregunté y me dijo no me digo no agua agua quiero no ya tengo brazos ni lo estoy viendo está hablando mire que maña la suya sólo amargarme el día viene pues estoy saludando estoy saludando mire soltando la bolsa estaba porque quería meter esto aquí pero siempre viene tirando el veneno pues imagínense que hacía dos mil diciéndole nada estaba verdad ni diciéndole nada tenemos lo que es el corte pollo Gracias a Dios. Vamos a hacer unos actos por aquí. Es que por lo menos te porta bien. Usted me porta bien, usted me porta bien. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Cuántas veces yo le voy a matar al respecto a usted? Como tres veces. No, mentira. Como tres veces. ¿A qué hora? Me contaba así a mi bebé. Una le dijo que me estaba haciendo así. ¿Qué? 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 Ya no me pelea a luchar conmigo, creo que no. ¿Usted comenzó? ¿Usted comenzó ahora? Aguante. ¿Qué dices? Aguante. ¿Por qué año, Josecito, que eso no lo veía? No, nada, peleando. Vamos, Rosita, ¿qué tal? Mejor a Rosita, puedo felicitar, ¿verdad, Rosita? Hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes... ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baila. Hace un mes que no baila, Rosita. Hace un mes. Ya más de un mes, ¿verdad? Chica, Rosita, usted anda igual de acabada que yo. Mira, está todo loqueando. ¿Lo toma o lo deja? ¿Lo toma o lo deja? ¿Lo toma o lo deja? Lo tomo, dígame. Para el café le va a alcanzar, porque ya no ando más. Solo porque no está el Chico Plata. ¡Eh, Chico Plata! ¡Chico Plata! ¡Chico Plata! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡No! ¡No! ¡No te voy a aviar! ¿Esto está ocupado? ¿Esto está ocupado? ¿Esto está engañado, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Señó la rocita? ¿Señó la rocita? ¿Señó la rocita? ¿Acesa usted por el pozo? ¿Qué pasó ahí? ¿Este le va a contar? ¿Señó la rocita? ¿Señó la rocita? ¿Cuándo, entonces? ¿Con la otra? ¡Vaya! ¿El matrimonio? ¡Ay, fue! ¡Ya calamos! ¡No, pero yo ya no! Porque a ella le está prometiendo Si es que yo me parto ¡Ya dio! ¡Ya dio! ¿Cómo? ¡Besos! ¡Besos! ¡No, bebesos! ¡No, bebesos! ¡No, bebesos! ¿Cómo están? ¡Ve, así, amor! Hoy la conejita está celosa ¡No, bebesos, amor! ¡No, bebesos! ¡Por qué! ¡Si la conejita! ¡No, bebesos! ¡Mira como la beso! Aquí se va a criar y no quiere. ¿Qué quiere Chichi? Cuarto pollo, veníte. Me la ganó Cuarto pollo. ¿Cómo es chica? ¿Cómo chica? Ya la hiciste. Ahí va, ahí va, también. Ahí va, también. ¿Qué quiere Chichi? No hay otra. 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 Es de confianza. Vení de confianza. Es de confianza. Vete o le mal disurra. Ahí está. No hay otra. No hay otra. No hay otra. ¡Ja, ja, ja! Saludos a la cuarta. ¡Ja, ja, ja! ¡Eco, el cuello! Vení, pues adelante. ¡Cocito y el agua! Te espero. ¡Hola, mi amgo, y hola! ¡Buenas tardes! saludos a mi amiga, amiga y a Chico Plata. Ya la hizo, ya la hizo. Después de que después de que lo vieron bailar por allá ya la está perdiendo a todas. A mí por rato me cae más que yo ni diciéndole nada. Y viene a estar poniendo ahí, metiendo cizaña. Chris Sánchez, saludito, saludito, que yo me lo bendiga. Imagínate que yo soltando la bolsa porque quería echar ahí la basura y ponen a estar ahí diciendo... Bravo, porque no lo felicité yo. Saludos, cordiales de Love Beach California, hermanos, saludos. René Rodríguez de Love Beach California. Ese, Vega, chaval, ahí está el saludo. René Rodríguez de Love Beach California, bendiciones. Ahí estamos. Ahí está, hermanos, saludos también, Chris Sánchez. Chris Sánchez, bendiciones, saludos. Bendiciones, brother, bendiciones. Chico Plata, le da el chance ahí. De todos modos, a mí ya me decepcionó ella, ya me rechazó, ya no me quiere. ¿De qué cuarto voy? Ya la voy a ir por la casa hoy. Ya no la quiero, ya la aborrecí porque ya me dejó. Sí, ya, nada, 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 nada. Lo echó a la, lo echó a la tabla. Ahí está, pero él tiene como pareja. Mira el cabeza, le cayó a la patada. Yo quiero a la patada, digo, pero, oye, Chico Plata, ahí está todo lo puedo viajar, digo. Bien, digo, ¿la cuarta me voy a ir? Vaya el cuenco ahora. El cuenco de Chico Plata. ya vamos a ver ¿Aquella se va a vestir también? Bueno, señores, gracias. Ya en la tarde ya me mejoro, porque me tomo una pastilla antes de venderlo, pero sí en la mañana me pongo súper mal. Y eso es lo que tengo que yo pastilla, hasta que no tomo menos, que me sienta bien bien mal. Ahorita lo que he comprado son vitaminas, vitaminas he comprado.